Noticia de última hora, ¿cómo van entonces? Vamos a poner la información de los últimos datos de los comicios. Ahí están los puntajes. Ahí está entonces. Usted decidió 2021 y queremos nosotros precisar hasta el momento cuáles son las cifras exactas. Acá está, 99.55% escrutados, mi querida Úrsula. Efectivamente, Andrés Arauz, 32.33%. Seguido por Yacu Pérez con 19.72% y Guillermo Lazo, 19.59%. Falta muy poco, compañeros. Ya está, como bien lo decías, escrutado el 99.55% de los votos. Mucha expectativa a nivel nacional para saber quién, en definitiva, si Yacu o si Lazo pasarán a la segunda vuelta junto a Arauz. Son los 0.5% nada más, ¿no? Es lo único que falta para esclarecer y poder tener entendido quién es el que pasa a la segunda vuelta, Yacu o Guillermo Lazo.